¡Suscríbete! A día de hoy, a un chico haciéndolo Son prejuicios, sucios, juicios solo ¿Dónde está el mérito? Dime tú si versiono ¿Acaso deliras? No intentes llegar con esto Verás de nada servirá que miras No veloz la verdad, si verás y duñas la ciudad Hoy terminas, eh, vuelto, revuelto Igual que Aarón, reales son el pa' y calzón Te saca amadas de niñatas traviesas Faltas de emociones, de técnica asombrosa Eres un puto destalentado, pintas la origen amargado No te centras, olvidas lo destacado Faltas del respeto cuando hablas y no callo No valoras mi tiempo, de estudio y ensayo Niñato enrabietado, con dientes desde mayo Me cagaré en tus padres por no haberte atizado No dejo de joder 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 A ver, joder, que no dejo de joder Políticos roban, yo les concedo su poder No quiero al dinero, pero lo quiero tener Veo morir familias a la hora de comer Nací ayer, nada me puede estremecer Vivo esclavo que no lo pueda parecer Me reflejo en el espejo buscando ser otro ser Miro, pero no me quiero ver Tú, si tú, ¿qué piensas? ¿qué puedes hacer? Corre la bobo, votando al PP Y no estás solo Encomienda tu fe al Cristo de oro Y luego no llores si tu dinero se lo dan a otro La has jodido con tu papeleta en la urna Votar al barras es no tener esperanza alguna En resumen, el pobre más pobre que nunca Yo me tengo que joder por tu puta culpa Azkona instanteak ezbea rakta katza Gapita lazita lagu de bidea Marrasten duela katza Arantzada egia, eskazia Amasatzen estantzen dute negatia Chategoria, egoera latia Hei bato kitan izkentan Korari joazte arriak Txenitumea al gara Omo leyeran Gorro totitun baiteleko ikeriaren semea No dejo de joder No dejo de joder No dejo de joder Maldies talentados No dejo de joder Hijos de puta No dejo de joder No dejo de joder No dejo de joder Lo dejo de joder ¡Fijos de puta! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.